¿Cómo estás, Bri? Amigos de Mundial En Serio, muy bonita noche y todos estamos los mexicanos contentos porque ya estamos en octavos de final y desafortunadamente para el campeón Alemania no fue lo mismo, se queda en la fase de grupos y aún así nos comentan en redes sociales, felicidades a México y Suecia por el pase octavos de final, Dimansha, redes sociales y si es un mundial de sorpresas, regresamos contigo, Bri, yo soy Karen Manzano y les mando un beso mundialista.